Alabado, y bendecido sea, alabado, Señor. Señor, Jesucristo, Rey del Cielo, es por siempre, alabado. María, Vida gloriosa, seas por siempre, alejada. María, Nuestra Madre, admirada, seas por siempre, alabado. Señor, Jesucristo, Rey del Cielo, es por siempre, alabado. Señor, aquí que vives y reinas junto al Padre, a ti, Madre, admirada. Señor, Jesucristo, Rey del Cielo, es por siempre, alabado. Señor, Jesucristo, Rey del Cielo, es por siempre, alabado. Señor, Jesucristo, Rey del Cielo, es por siempre, alabado.